¿Qué es la Cámara de Maquinaria Agrícola? Por otros legisladores en su momento, pero yo me baso básicamente en el concepto de dónde venimos nosotros, venimos del campo, venimos del interior, del interior de la Argentina y sabemos perfectamente lo que representan las fábricas de maquinaria agrícola en nuestro interior, por supuesto todas las industrias, pero las fábricas de maquinaria agrícola en particular, que es lo que hablamos ahora. Esto es, lo decimos siempre, desarrollo, es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de arraigo, porque en muchísimos pueblos de Santa Fe, Córdoba, que son donde se concentra la mayor cantidad de fábricas de maquinaria agrícola, pero hay comunidades de 500 habitantes, de 2.000 habitantes, que tiene una fábrica maquinaria agrícola que da empleo, que da desarrollo a sus comunidades. Por eso el proyecto lo que quiere es declararla de interés nacional en primer lugar, para que a partir de eso después pueda acceder a determinados beneficios. El campo, con su cadena hacia atrás y hacia adelante, motoriza todo el interior, y esto es lo que no entiende muchas veces nuestro gobierno, este gobierno, que al contrario de empujarla, de promocionarla, siempre está tratando, o de alguna manera, ya sea con la carga impositiva, con la burocracia para exportar, o con los derechos de exportación, o con lo que sea, impide que realmente haya una explosión en el interior de la Argentina que permita desarrollarlo.